Tras viralizarse las fotos de Isa González usuarios de redes sociales criticaron la celulitis de sus piernas. Foto tomada de Instagram. Desde hace unos meses comenzó el rumor que indicaba que la actriz Isa González y Josh Duhamel mantenían un romance secreto, hoy fueron captados besándose en una playa. Al parecer los actores de Hollywood ya no esconden su romance, de hecho lo presumen por doquier. Al parecer Isa González, llevó al actor estadounidense de 45 años a disfrutar de las playas de Quintana Roo. La lente de los paparazzi los captó en la laguna de Chuniacche, donde se veían muy acaramelados antes de tomar una lancha para disfrutar de un paseo, pasó lo impensable, lanzan memes que mezclan la serie de Luis Miguel, el México vs Brasilia ML. Leo Isa González de 28 años de edad, luce más que enamorada, además de que se encuentra en el mejor momento de su carrera, con varios proyectos en puerta en Hollywood. Hasta el momento el ex esposo de Fergie no ha corroborado su relación, pero cada vez son más las fotos que los captan cenando, besándose y gozando de lo lindo. Sin duda, Duhamel también está enamorado, pues nunca le puede quitar los ojos de encima a su guapa novia. Las reacciones hace unas horas Eisa González compartió un vídeo donde se comprueba que está en las playas de Quintana Roo, pero tras la filtración de las fotos las críticas de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios criticaron el cuerpo de Isa González y señular en que tenía cellulitis. Optima